Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy Bueno, en realidad no es un vídeo de Five Nights at Freddy, no es un vídeo de eso Hoy estamos en un vídeo de GTA 4 porque vamos a hacer algo realmente épico y a la vez de épico pues algo estúpido también Bueno, en fin, una mezcla de ambas ¿Por qué vamos a hacer algo muy épico, Churches? ¿Por qué? ¡Dímelo! Eh, solo hay que ver nuestro alrededor, ¿dónde estamos? Hay aquí un montonazo de rampas todas apilotonadas, muy, muy, muy lejos Esto llega hasta el infinito y más allá y luego abajo de esto que no se ve desde aquí Pero hay una subida que hace que el coche suba para arriba y bueno, hay un montón de... Bueno, una locura, una locura, una locura Bueno, pero antes de tirarnos con los coches absurdos que iréis viendo a lo largo del vídeo Que os recomiendo 100% que lo veáis porque os vais a reír muchísimo Antes de eso, nos vamos a tirar nosotros solos Una, dos, y tres ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡Que te gano, que te gano! ¡Churches, eres más aerodinámico, tío! ¡Oh, Dios! ¿Tú estás más gordito? ¡No, tío! ¡Madre mía, cómo estoy cayendo, tío! ¡Vaya bote, chaval! Yo creo que... ¡No, no, no! ¡Me caigo por el lado! ¡Me caigo por el lado, churches! ¡Me caigo por el lado! ¡No, mierdas! ¡Me he caído por el lado, tío! ¡Dios, me he pegado contra el edificio! ¡Dios mío, no! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Aaah! ¿Y eso? Dios, para este me he pegado, tío, churches ¡Madre mía, tío! Vuelve a la posición, churches Vamos a empezar con los coches Vale, que la gente no le interesa vernos caer nosotros Le interesa ver a los coches increíbles que tenemos aquí para tirarnos Vale, churches El primer coche... Nos estamos rascando la cabeza a la vez Bueno, en fin, el primer coche que tenemos Para tirarnos por la rampa del infierno es ¡El Bananamóvil! ¿Qué te parece este Bananamóvil? ¡Guau, tío! Tiene neónis y todo Vale, síguete ahí, churches Voy, vámonos Cuidado, no te marees, ¿eh? Es muy... Este coche es bastante inestable, la verdad Espérate, a ver si lo puedo poner bien ¡No, no! ¡Me caigo por atrás! ¡Me caigo por atrás! ¡No! Vale, ¿estás listas, churches? Vámonos Va a ser una caída muy dura, ¿vale? Así que espero que no aguantes Tres Dos Uno ¡Adelante! Tío, ten cuidado Voy a intentar mantenerlo ¡Lo mantengo! ¡Madre mía, madre mía! Lo mantengo bien Lo estoy manteniendo bien Lo estoy manteniendo bien Vale, va A la perfección A la perfección Lo tengo ahí controlado Llegaremos lejos Llegaremos un poco lejos ¡Ahí! ¡Qué velocidad! ¡Adelante! ¡Vamos echando! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Llega! ¡Toma ya! Se ha doblado un poco en el medio, ¿no? Como que tiene barriga, ¿no? Ahora el plátano ¡Está embarazado! ¡Joder, macho! ¡Está embarazado el plátano! ¡Eh! ¡No, churches, tío! ¡Este hombre! ¡Qué le pasa a este hombre, joder! Este hombre queda a morir ¡Mira! ¡Oh, eh, macho! A ver, bueno, va Siguiente coche El siguiente coche es este, churches ¿Qué te parece? ¿Qué cojones, tío? ¿Y yo cómo me subo? ¡Súbete, corre! Estoy sentado en el tapón de la cerveza, ¿me ves? Pero déjame montarme, ¿no? ¡Súbete! ¡Pero súbete, me hace, joder! ¡Eh! ¿Qué haces, churches? ¿Qué haces? ¿Qué cojones? ¡Monte bien, churches! ¡Cuidado que te caes para atrás! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! Todo controlado ¡Joder, churches! ¡Joder, churches! ¡Joder, churches! ¡2, 1, adelante! ¡Tío, pío, chaval, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Dios mío! ¿Churches, me ves? Tío, estás detrás mío justo, tío ¿Es estable este coche? Parece que no, pero... Es más estable de todos, creo, tío Que hemos probado, ¿no? ¡Uy, se me está empezando a girar, eh! Se me está empezando a girar Y está empezando a dar vueltas ¿Tú cómo vas, churches? ¿Vas bien? ¡Ay, que va, que va, que va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que lo curo! ¡Ay, lo curo! ¡No! ¡No! ¡No me caigo! ¡Me he caído, churches! ¡Me he quedado arriba! Me está saliendo humo de la cerveza, tío ¡Se me ha petado la cerveza! ¡Se me ha petado la cerveza! ¡Te sale enfocado la cerveza, churches! A ver, ¿cómo se baja la cerveza? ¡Ay, mira cómo se baja! ¡Hala! ¡Hala! Vale, yo creo que este de momento ha sido el mejor, ¿no? ¿El de la cerveza? Sí, sí, sí Y encima me he quedado arriba, eh Ya ves, yo me he caído Bueno, va Vamos a por el siguiente Vale, chicos El siguiente coche Se llama El Chilimóvil ¿Qué te parece, churches? ¡Sí! Tiene aquí unos neones abajo ¿Tos ves dos neones, tú? Sí, tío, están churísimos, eh A ver, déjame... Déjame... Ahora, vale Súbete, corre Déjame montarme, ¿no? ¡Pues pónate adelante! ¡Ay, abrazadito, Will! Tienes mis pies en tu cabeza, tío Vale, ¿estás listo? Sí, venga ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante con el Chilimóvil! ¡Dios mío, chaval! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Se le va la olla! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo controlo, lo controlo! ¡No, no lo controlo, no lo controlo! ¡Se va de lado, se va de lado! ¡Izquierda! ¡No, mierda, joder! ¡Dios mío, hola! ¡Dios mío, hola! ¡Dios mío, mío! ¡Creo que caigo bien, eh! ¡Creo que caigo bien! ¿Caigo bien? ¡Sí! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Hemos salido volando! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Mira ese! ¡Mira ese, tío! ¡Mira ese, tío! ¡Qué mal! ¡Nos ha robado el coche, tío! ¡Nos ha robado el coche cerveza, ese desgraciado! ¡Mírale ahí arriba cómo está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se han fijado con este semáforo! Bueno, vamos a bajarnos, va. ¡Siguiente coche, va! ¡Vale, chicos! ¡El siguiente coche ahí! He de decir que mi preferido, no solo porque me gusta mucho, sino porque también me gusta mucho la comida esta, es el... ¡El hamburguesa coche hamburguesa! ¡Burger móvil! ¡Mira qué chulo! ¡Qué guay, tío! ¿Me ha entrado un hambre, tío? Sí, me entra un hambre, me entra un hambre, me entra un hambre, tío. No puedo subir, joder, tío. ¿Qué hacen? Parecemos tontos, tío. Vale, churches, estás li... Bueno, el tuyo ha salido... El tuyo ha salido un poco quemado. Sí, tío. Claro, te gustan más hechas, ¿no? Vale, ¿estás listo, churches? Venga, vámonos. 3, 2, 1... ¡Adelante! ¡Adelante! ¡El mío! ¡Ay, Dios! ¡Que se me da la vuelta la primera! ¡La ordeneta! ¡Vale, vale! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy controlándolo! ¡Lo controlo! ¡No, no lo controlo! ¡Yo tampoco, yo tampoco! ¡Dios mío! ¡Se me va el queso, eh! ¡El queso se me va la mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me voy a la burguesa, joder! ¡Te veo súper, súper arriba, tío! ¡Es que estoy muy arriba! ¡No! ¡No, que se me cae! ¡Se me ha caído, tío! ¡Oh! ¡Dios! ¡Y a mí, y a mí, y a mí, tío! ¡Hala! ¿Dónde me he quedado, chaval? ¡Hala! ¡Dónde me he quedado con el coche! ¡Otra con este! ¡Se te está quemando la hamburguesa, churche! ¡Para que veas que se me había quemado de verdad! ¡Te está quemando la hamburguesa, joder! ¡Hostia! ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¡No sé por qué! ¡Dios! ¡Has explotado! ¡Hala! ¡Vale! ¡Que me caigo! ¡Me caigo, churche! ¡Me caigo! ¡Salta, salta! ¡Vale! ¡Lo voy a intentar controlar al máximo posible, ¿vale? ¡Este paso lo voy a intentar hacer bien! ¡Vale! ¡Se me está girando! ¡Se me está girando la hamburguesa! ¡Se me está girando la hamburguesa! ¡No! ¡No la controlo! ¡No la controlo! ¡Es que es difícil este, eh! ¡Es difícil porque se te va para los lados! ¡Lo controlo! ¡Vale! ¡Lo tengo controlado! ¡Lo tengo controlado! ¡No! ¡No! ¡Se me ha pegado una multita! ¡Ha salido volando, tío! ¡Ha salido volando! ¡Otra vez! ¡Y se da de mismo lado se da, tío! ¡Y! ¡Mira dónde se me ha quedado la hamburguesa! ¡En el andamio esa se me ha quedado la desgraciada! ¡Vale! ¡El siguiente coche que tenemos! ¡La verdad es que a mí me parece de los más bonitos que hay! ¡Y es el manzana móvil! ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido el desgraciado! ¿En serio, tío? ¿Por qué? ¡El manzana móvil! ¡Oh! ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Tú cógete otro, chuches! Tengo que decir este está al nivel del patata móvil, eh La verdad es que el patata móvil es mejor que el manzana móvil pero no me he dejado cogerlo, tío ¡Me cago en su madre! De los creadores del potato móvil ¡El manzana móvil! Vale, chuches, ¿estás listo? Yo creo que esto no es muy estable, la verdad Nos vamos a pegar a la primera, pero bueno ¿Estás listo, chuches? Venga, vamos 3, 2, 1 ¡Adelante! ¡Dios mío! ¡Se me está volcando ya! ¡No! ¡Ya está! ¡Se me ha volcado ya! ¡Se me ha volcado! ¡Yo voy bien, yo voy bien, eh! ¡Qué mentiroso eres, chuches! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Se me está bollando la manzana! ¡Dios! ¡Chuches! ¡Dios! ¡Que me caigo! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Dios mío, chuches! ¿Pero dónde vas? ¡Me he caído! ¡Oh! ¡Dios! ¡Tío, mira mi manzana como está, tío! ¡Es que vas a flipar! ¡Vas a flipar! Mira, parece que le haya mordido un gigante, tú Te sale fuego de la manzana, chuches ¿Tú nunca has probado la manzana al horno? Sí, ya la veo ya ¡Mira mi manzana, chuches! A ver Parece que le hayan pegado un tiro Hay un bocado, le han pegado ¡Oh, Dios! ¡Te explota la manzana! ¡Dios! ¡Ha explotado tu manzana! Que le haya pegado un bocado un gigante, tú, a mi manzana Bueno, en fin Pasaremos al siguiente, va El siguiente coche que tenemos... ¡Ay, Dios mío! Me ha matado la garganta de tanto nervio El siguiente coche que tenemos es... ¡El piano móvil! ¡Wow! Es un piano que con... Que es como un coche Bueno, no parece un coche Pero es un piano, sí, es un piano Pero mientras tocas el piano, ¿sabes? Es la ventaja que tiene este coche Y mira La, 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 la La, 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 la Si un piano no tiene neones, no es un verdadero piano, chicos O sea, ¿veis? Este piano con neones Eso es un buen verdadero piano Los demás son falsos El churches es falso, ¿veis? ¿Estáis listas, churches? Venga 3, 2, 1 ¡Empezamos! Hostia, que lento va esto, tú Sí, sí, va bastante lentito, eh Pero cuidado, porque... ¡Uy, uy! Tiene bastante buena tracción, eh Tiene buena tracción, churches Sí, sí, sí ¿Vas bien? Dios mío, cuidado, te vas a chocar, churches Dios mío, me choco yo también Dios, vamos... Vamos súper rápido, tío Sí, sí, va Hostia, va Súper... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dios! ¡El piano volador! ¡El piano volador! ¡El piano volador! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡Oh! ¡He caído! ¡He caído! ¡He caído! ¡Oh, casi llego arriba, tío! Me sale humo del piano, Dios mío Espérate, otra vez Ha pasado ¡Dios! ¿Otra vez te sale humo del piano, tío? El piano en llama Esto sí que es tocar ardientemente ¡Hala, Dios! Siempre acabo muerto, tío Tan fuerte el piano Y tan fervientemente que incluso le ha salido llamas al piano ¡Jajaja! Vale, siguiente coche ¡Vale, chicos! ¡El siguiente coche! ¿Dónde está el churches? ¡Mmm! ¿Qué haces ahí, churches, joder? ¡Oh! ¡Lo mío! ¿Pero qué es eso? ¡Eso es un váter! ¿Qué hacías ahí dentro, tío? Llevaba desde que empezó el vídeo aguantándome, ¿sabes? Tienes que sacar un váter, tío, para cagar ¿Si utilizamos esto para tirarlo por ahí? ¡Vale, chicos! ¡El siguiente coche es este coche! Estamos el churches y yo aquí Como si estuviésemos dentro del lavabo Mientras tú estás conduciendo Ponte la primera cámara, churches Mientras tú estás conduciendo Puedes hacer tus necesidades Para eso sirve este coche Hombre, yo creo que es un coche bastante útil Los churches, la verdad Sí, o sea, no hace falta ni bajarte del coche Lo hace ahí, pim pam Claro, lo malo es que no creo que llegue muy lejos este coche Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Estás listo, churches? Venga ¡Preparados! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Hostia, qué rapidez, chaval! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh! Vale, ya está, ya está Ya se va la mierda mía Ya ¡Oh, no, no, lo controlo, lo controlo! Vale, no, 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 se va la mierda ¡No, no, no, no! ¡Se me cae! Se me cae, se me cae, ya está ¿Se te ha caído? Espera, voy a tirarlo otra vez, tío ¡No, no! ¡No! ¡No, joder, no! ¡Me caigo! Hostia No sé si llegará hasta el final Pero lo voy a intentar al máximo posible Vale, estoy llegando ¡Dios mío, está saliendo fuego a mi váter! Es que comí picante ayer, chicos Está llegando abajo de todo ¡Vamos, vamos! Antes de que explote ¡Antes de que explote! ¡Vamos, antes de que explote! ¡Qué mierda! ¡Cómo, ha explotado ya! ¡Ha explotado! ¿Qué te parece mi baño como está? Madre mía, ¿qué comiste, tío? Madre mía Estaba muy bueno, estaba todo delicioso Valió la pena Valió la pena ¡Hala, ya está! Ya he acabado Siguiente coche Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado como siempre El último capítulo de GTA La verdad es que os gustó muchísimo Os lo dejaré por aquí Por la pantallita O en la descripción Para que vayáis si queréis verlo Aparte de todo esto Mucha gente normalmente me dice Oye, Nexus ¿Por qué no subes más vídeos Que no sea de GTA? De hecho, chicos Tengo un canal secundario Para la gente que no lo sepa Aquí arriba Arriba encontraréis un link Ahí que si clicáis Llegáis ahí Y en la descripción también hay un link Que se llama Nexus World Y ahí subo de todo menos GTA Así que si os gusta la variedad Si queréis verme o jugar otros juegos Pues en ese canal Encontraréis lo que buscáis Aparte de todo esto Podéis suscribiros al canal de Churchos Que también estará por aquí Y nada más que deciros Simplemente eso Que si os ha gustado Agradecería mucho Un like favoritos Y suscribiros si no estáis Hasta mañana